Pero ahora el aparecido es López Obrador, que armó el escándalo político del día. Andrés Manuel López Obrador anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pero temporal, dice él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no es auténtico, sino que tantea a ver cómo reaccionan? Bueno, pidió permiso, pidió licencia, hizo pública su licencia temporal. ¿Por eso y qué? Pues no sé. El señor se le ha dicho que no existe tal licencia temporal porque no tiene un puesto en el partido, entonces dicen que no, que o renuncia o se queda, pero no hay puntos intermedios. Pero estaba muy indefinido, que no había renunciado, sin embargo estaba en el PT. ¿Qué paramayas son esas? Pero, sin embargo, ya era motivo de expulsión porque estaba apoyando a otro partido y se dice que en los estatutos, pero a estas alturas, ¿qué son los estatutos y la declaración de principios de ningún partido político? Él acusa de traición a los directivos, a los chuchos, por unirse al Partido Acción Nacional y a Felipe Calderón. Bueno, el candidato por el Sol Azteca en 2006 dijo, doy a conocer que solicitaré una licencia del PRD en tanto dura el contubernio de los dirigentes del PRD con Calderón y con el PAN. Bueno, la solicitud de licencia de su militancia que presentó tendrá vigencia por el tiempo en que se mantenga el contubernio, pues a lo mejor ya nunca se deshace esa... Mira, ya triunfaron en este tipo de alianzas en cinco estados, ya asustaron al PRI, ya le hicieron frente al PRI y lo derrotaron en cinco estados. Ya, pero a estas alturas los triunfadores no hayan que hacer. Bueno, eso es lo de menos. Sí, ahora ya están hechos pelotas porque qué compromisos adquieren con uno y otro partidos. Pero eso es aparte. Ahorita ya se demostró, ¿no?, que la unión hace la fuerza. El poder lo tiene. Ya cómo lo van a manejar, no saben qué hacer. ¿Cuánto tienen? Poco tiempo. En cuanto se acostumbran y entran en la borrachera del poder, van a saber de sobra qué hacer. Lo importante es estar en el lugar. Además, ellos ya vendieron su esencia, vamos, por un plato de lentejas. El plato de lentejas les va a tocar. Así es, eso es todo. Y asustaron al PRI y lo derrotaron. No, no, no lo asustaron, le ganaron además. Ya a raíz de eso se vio que no está tan segura la del Estado de México y menos la grande. Sí, claro. Y bueno, pues es tan acto político participar en una coalición como abstenerse de participar en la misma. Porque al abstenerse de participar en la misma, se le está dando el triunfo garantizado al PRI. Además, este tipo de uniones, de alianzas, se ha visto en otros países con mucha efectividad. No, era muy común, era muy común la alianza entre el PAN y el PRD hasta antes de, bueno, todavía durante Fox, la última elección en Oaxaca, pues fue una coalición donde perdió Gabino Cuen ante el que fue gobernador, ante Ulises. Entonces no es nada nuevo lo que, lo que al parecer está actuando de manera más definitiva en el, pues es los resultados del 2006. Jesús Ortega dijo que era incomprensible la decisión de Andrés Manuel. Que no pierde el equilibrio, dijo en un comunicado, al asegurar que es inconcebible su posición, ya que ahora junto con Enrique Peña Nieto, sea el principal opositor, pues sí, así se ubica al lado de Peña Nieto. Hay dos pasos a seguir, pero los dos importantísimos, este de López Obrador y la próxima, el próximo congreso del PRD en marzo, en donde Nueva Izquierda está apoyando a Ebrard, es su candidato, si gana Nueva Izquierda y pone a su propio candidato, que es Jesús Zambrano, Ebrard ya está consolidado como el que va a ir de candidato al 2012. Si acá puede triunfar López Obrador, que es difícil, con Convergencia y el PT, ya se enfilará él y no a Ebrard al 2012. Son movimientos políticos. Sí, pero ahorita el esencial es este. Pues si nos adelantamos, si acaso mi abuela tuviera ruedas, si acaso las cosas se pintaran de este modo. Estos son movimientos que van al 2012, si no, sería una política miope de un año o dos. Por eso, ya sabemos que todo esto va a tener repercusiones más adelante, pero ¿pa' qué adelantamos ahorita? Lo importante, mira, la coalición PAN-PRD por la gubernatura del Estado de México, ¿sabes lo que están diciendo? La madre de todas las alianzas, porque ahí ya, derrotando al PRI, lo descarrilarían pa'l 12. Ahorita, ahorita, lo importante es esto. ¿Por qué se separa Andrés Manuel? ¿Qué razones tiene? ¿Por qué esa terquedad? Cuando ya se vio que las alianzas han funcionado. Pero es que él ha sido consistente siempre, él jamás ha dicho, bueno, vamos a ver si sale, no. Él ha dicho, aquí hay una inconsistencia. ¿Y ante los hechos no podría cambiar? Parece que no. ¿Qué dijo Cuauhtémoc Cárdenas? Entonces, ¿qué es eso? ¿Terquedad o oposición política? Yo creo que sí, es un poco de severidad en el sur, pero él es consistente, de eso ya se sabe. Esto no debe caerle, finge sorpresa el chucho, diciendo, ¿cómo es posible que él ya sabía que esa iba a ser su posición? Aunque pierda. Aunque pierda. Újule. Es exactamente las palabras que hace 15, 22 días dijo Cuauhtémoc Cárdenas, estas alianzas están viciadas, las alianzas en donde hay puntos de acuerdo, en los documentos, en las ideologías, en el ideario, son positivas. Estas no, son viciosas, lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas directamente contra los chuchos. Exactamente lo mismo. Pero hay que ser prácticos en este momento, ya nadie tiene esencia de ideología, ya cada quien agarró su patín. Bueno, pues ahora que ya hay ese desorden, hay que ver lo práctico. Ahora, ¿cómo le hacemos para derrotar a la planadora? Esa es la lógica que siguen, y no solo la siguen los chuchos, los sigue Ebrard. Por eso hay una pariente alianza entre Ebrard y los chuchos, que yo digo que no va a haber de ninguna manera, eso va a reflejarse en el Congreso. Ciertamente, si gana la facción de Ebrard, no será un chucho, será alguien tan opositor a los chuchos como lo es López Obrador. No, no, no estoy de acuerdo, por supuesto que no. El movimiento de Chucho Ortega está totalmente machembrado con Ebrard, que hicieron ya su ensayo en Guerrero y ganaron con Aguirre, con Ángel Aguirre Rivero. Ellos dos, de la mano Jesús Ortega y Ebrard, y son los que en marzo van a salir, si salen triunfadores, ya esos movimientos son nada más brincos para llegar al 12. Exactamente, ¿qué trascendencia tiene el Congreso de marzo? Si no se piensa en el 12, ¿qué trascendencia tiene? En lugar de Chucho Ortega, o va Zambrano, o va una del Jebocho, que se llama ahí, no recuerdo su nombre, una candidata. Ya, pasó de ser Chucho Ortega a Chucho Zambrano. ¿Qué hay de repercusiones? Nada. Nada más cambiaron de dirigente. No, todo esto son movimientos a largo plazo. Me da risa. Lo que yo veo y lo que he estado estudiando. Dame razones, no risa, razones. ¿De dónde están las razones? Ya lo dije hace rato, perdió su esencia, la ideología. Espérame pues, déjame decirte, pues no me dejas decir. Y te enojas y protestas mientras estoy hablando. Y no, no se trata de eso. Se trata de razonar y hablando se entiende la gente. Bueno, lo que yo he visto, los días de izquierda, de nueva izquierda al frente del PRD, pues están contados. Va a subir alguien ciertamente más cercano con... No, no conozco los dudas. Es la gran duda, es la duda. Mira, ya está apestado ese grupo. Así es. Ya nadie cree que pueda llegar a... Bueno, los Cárdenas, el papá le dijo al hijo, no te metas, mi hermano. No te metas, porque ahí va a saltar popó para todos lados. Pues sí. Pues pues veremos. Mira, los legisladores del PRD le dicen a López Obrador, autoritario, por negarse a aceptar los resultados de la consulta que se realizará sobre la Alianza del PAN en el Estado de México. Si se trata de empecinarse en perder, bueno, aunque deberían empecinarse en ganar. El mismo, repito, si la ideología, si los principios, si tú dices, eso ya se terminó, pues en ese momento se terminó toda una tesis acerca de la política de Cárdenas y de López Obrador. Sí, nada más que ahora, ya no siguen una tesis, ya no siguen una fórmula, ya lo que quieren todos es agarrar hueso. No, no, no me convences con esas razones. López Obrador y Cárdenas, si quisieran agarrar hueso, se meterían también a lo práctico. Quieren la grande, no quieren cualquier cosa. Eso es lo malo de López Obrador y de Ebrard, que son los que están propiciando que aquí haya una... Si uno no cede en favor del otro, Dios nos agarre confesados, porque el PRI va a volver a los pinos. Lucio Conrado Cadeñanes, de Tlalpan, 61 años. Respecto al contubernio del PRD con el pan, no es que se le haya vendido su esencia al pan, sino que le vendió su alma al diablo. Ahorita todos están en esas, capaces de vencer su alma al diablo para salirse con la suya. Ni más ni menos. Juan Antonio Sandoval González de Ixtapalapa tiene 69 años. Por favor, ya no comenten de política. Mancha su programa. El programa es excelente con música. No te manches, Tomás. No te manches tu vida. Como dijo aquel, no nos manchemos. El programa es excelente con su música, bromas, etc. De política, ya sabemos que es una porquería. Ya no le dediquen tanto tiempo a esto, por favor. No, no, pero no es mucho tiempo. Y siempre hay que abrir un rinconcito. Mira, la actitud de López Obrador tiene alborotado ya toda la gallera ahorita. A todo político le tiene alborotado. Y a nosotros también. Y obliga a la discusión, pues una vida que no se discuta, no vale la pena vivirse. Apúntenlo. Pues, como en mi pueblo, se mantenía mansitos a los jalpenses con ese horrible dicho, de la política y el sol entre más lejos mejor. Parodiando de los parientes, de la política y el sol entre más lejos mejor. A mí me decían, política nada, eso es una suciedad. Y entonces, con una absoluta ignorancia de la cultura política, pues uno es presa fácil de quienes le dicen, hace esto, hace aquello. Errado o no, no hay que conocer también teoría política. Un poquito, para saber a qué le tiramos cuando seleccionamos un partido ganador o al representante de ese partido en una elección determinada. No, fíjate que uno de los peores crímenes en México era el de la abstención o del que llegaba a votar y decía, oye, ¿cómo le hago aquí tú? ¿Cómo pinto aquí? No tenía la menor idea, como si fueran ciegos o sordos los que iban a patentizar su voto. Como el que votaba por Cantinflas.